Aproximadamente poco más de un mes me hice cargo de la defensa del querellante particular, que es la mamá en esta causa, y bueno, estamos llevando adelante ahora, esa etapa ya terminó, estamos evaluando cómo vamos a seguir con ese juicio que ya se terminó, y en la semana esta que estamos atravesando interpuse una oposición al requerimiento de citación a juicio del hijo de este hombre que salió condenado, en el cual nosotros entendemos que con la carátula como se la pretende llevar a juicio no corresponde, y hay que agregarle el gravemente ultrajante, que es un apartado del artículo 119 del Código Penal. En definitiva, y más criollo, pretendemos que la carátula se vea agravada, tal como podría haber pasado con el padre, que finalmente no sucedió, pero que el hijo, ya que estamos en tiempos procesales, lo hemos pedido. Ahora esperaremos que la justicia dictamine. Doctor, a diferencia de lo que fue el proceso judicial del padre, ¿hay alguna diferencia judicial en cuanto al delito por el cual está imputado que pueda determinar una condena más grave, la de gione padre con gione hijo? Sí, podría ser para arriba y para abajo. ¿Por qué digo para arriba y para abajo? Porque se podría complicar la situación procesal de este joven si hiciera en lugar a lo gravemente ultrajante, y podría salir más beneficioso, aún con la misma figura, por su condición de menor cuando se habría cometido el hecho. ¿Qué quiere decir esto? Para el padre teníamos una condena, una escala penal, que se llama técnicamente de 3 a 10 años. Para los menores, porque lo dice así la ley, se reduce un tercio el mínimo y el máximo la mitad. Entonces, si para el padre teníamos una condena de 3 a 10, para el hijo, si fuera encontrado culpable, tendríamos una condena de 2 a 5 años. Por eso digo que ante la misma figura, tendría un beneficio cuantitativo de la pena. ¿Por lo que podría quedar en libertad la hora de la condenar? Va a quedar en libertad seguramente, salvo que entremos a un juicio común y nos haga lugar ahora al pedido del gravemente ultrajante, lo cual se empieza a ver un poco más complicado su situación, además utilizando como antecedente que tenemos el padre condenado. Bien, cuando dice gravemente ultrajante, ¿a cómo se lo aplicaría, doctor? Lo gravemente ultrajante, si bien es un término muy ambiguo, los juristas no se han logrado poner de acuerdo, pero es llevar a cabo conductas sexuales, obviamente en contra de alguien, que no tenían razón de ser, puesto que podrían tener el mismo resultado. ¿Qué quiere decir esto? Se ultraja aún más la pasividad de la víctima en esto, que está sufriendo un delito sexual que era innecesario. Esto tiene que ver con tocamientos, en el caso de que no haya acceso carnal, como en este caso. Pero a veces se ve aún más plasmado, o más prácticamente, cuando hay acceso carnal. Gracias.